Hola amigos de Youtube, bienvenidos de nuevo. Otra vez estoy aquí con otro vídeo de reparación. Y bueno, en esta ocasión me han traído una cafetera, ¿vale? Una Nescafé Dolce Gusto de estas. Y nada, al parecer no funciona, entonces me lo han traído a ver si yo le puedo echar un ojo y la puedo arreglar. Y si no, pues a la basura. Como ya sabéis, yo siempre os digo que si se os estropea algo y no está en garantía y ya tenéis pensado tirarlo, nunca se pierde nada por echarle un último vistazo a ver si se puede arreglar, ¿no? Ya de perdidos al río. Así que nada, vamos a abrir esta cafetera a ver si conseguimos encontrar cuál es el problema, a ver si es un problema sencillo y podemos arreglarlo nosotros mismos y le volvemos a dar otro tiempo de vida a esta cafetera. Así que nada, vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que nos encontramos, porque yo la verdad es que tampoco no tengo ni idea. Y puede ser que sea una tontería o puede ser que sea algo muy complicado que no podamos arreglar. Así que nada, vamos a abrir la cafetera y a ver qué nos encontramos. Bueno, ya la tenemos fuera. Vamos a enchufarla a ver si hace algo. Esperemos que no salte nada. Bueno, la cafetera parece que funciona. Bueno, la cafetera parece que funciona. De momento, el encender se enciende. Entonces, no sé exactamente cuál es el problema. Le voy a echar un poquito de agua y voy a probar a ver si... Esto no sé ni cómo va esta cafetera, la verdad. La que yo tengo es diferente. Esto debería salir por aquí. Aquí, mira. Hasta una cápsula hay aquí. Bueno, voy a buscar un poquito de agua. Esto se ha puesto verde. Me habían dicho que no se encendía la cafetera, pero por lo que estoy viendo, sí que enciende. Bueno, voy a ver. Bueno, pues estoy aquí con un poquillo de agua. Voy a utilizar, ya que está esta cápsula, la voy a utilizar. Así para probar. No sé si estará vacía o llena. Y voy a usar este vaso. Sí, ya sé, estaba un poquillo guarro, pero no he tenido otra cosa por ahí para probar. Vale, entonces esto, supongo que se cierra así. Vamos al botón y ahora esto, pues... Digo yo que esto irá para la derecha, ¿no? Azul, no sé qué quiere decir. Supongo que saldrá el agua fría y si le doy para el rojo, pues saldrá... Esperemos que no explote. Me voy a apartar por si acaso. Bueno, aquí parece que... No me gusta ni un pelo. Me voy a apartar. Esa parte que está haciendo presión. Y no está saliendo nada por ningún lado. Uy, qué miedo. Creo que lo voy a apagar porque no me tiene el pelo. Oiga, mira todo el agua que se ha salido por ahí. Bueno, me parece que el problema que tiene esta cafetera no es que haya dejado funcionar, sino que debe tener alguna cosa que o no pincha bien la cápsula, o tiene algún manguito, alguna cosa obstruida por la cal o por algún otro problema. Vemos que le ha hecho otro agujero. Vale. Bueno, pues vamos a intentar desmontar la cafetera así muy rápido. A ver si vemos el problema de manera rápida y no nos cuesta mucho trabajo. Y si no, pues... Como su dueño me ha dicho que sí era muy difícil la cosa que lo tirara, pues irá a parar a la basura. Vamos a probar a ver si sale agua bien sin cápsula. No sé si tiene algún sensor aquí que detecta si este está puesto o no. No, esto no tiene pinta de salir. Vale. Se ve que tiene alguna especie de sensor o algo, porque sin esto no puedo hacer que funcione. Bueno, pues nada. Vamos a pasar a desmontarla. Y a ver qué encontramos. Bueno, vamos a pasar ya a quitarle los tornillos. Lleva tornillos de estos, me parece que se llaman torch, con el agujerito dentro. Si no, no lo puedes abrir. Bueno, aparte de los cuatro tornillos que he retirado de aquí, de esta parte de aquí, no veo ninguno más. Así que toca empezar a hacer palanca, a ver si se abre por algún sitio. Bueno, pues la verdad es que me está costando bastante. Parece que va todo con grapitas. Parece que va todo con grapitas. Bueno, pues por fin me he quitado una tapa. Y efectivamente va todo con pestañitas. Y bueno, pues es un poquito difícil desmontarlo sin romper varias de estas pestañas. Vamos a quitarla del otro lado. Hay que, para sacarlos, hay que sacar estas, no sé si lo podéis apreciar, veis estas pestañitas que hay aquí. Hay que hacer un poquillo palanca, hay que romperla prácticamente, para poderlos sacar. Bueno, tenemos aquí el botoncito encendido, que también va con pestañas. Bueno, el circuito tiene un poquito de cal aquí en la parte de entrada, pero tampoco no está atorado. Bueno chicos, pues después de hacer varias pruebas, al final efectivamente era una tontería, como suele ser siempre. Y veis esta tapita, esta es la tapita que, bueno, veis esta aguja que hay aquí. Esta es la aguja que pincha la cápsula y por donde inyecta luego el agua caliente o el agua fría, ¿vale? Pues esta aguja lo que está es atorada, ¿vale? He hecho varias pruebas con la cafetera y he visto que, si os fijáis, el tubo de la izquierda es el tubo de agua caliente y el tubo de la derecha es el tubo de agua fría. Yo lo he encendido y he visto como subía correctamente el agua, ¿vale? No había ningún problema, entonces lo que es la bomba y la resistencia y todo está funcionando correctamente. Toda la electrónica y la mecánica que tiene por aquí está funcionando bien. Entonces el problema solo podía venir de la parte superior, de esta parte de aquí. Entonces, tampoco no he mirado por internet porque seguramente hay vídeos por ahí desmontando esta cafetera y yo la he desmontado sin mirar nada, así experimentando y me he cargado una pequeña pestañita que, bueno, ahora miraré de arreglar. Pero vamos, esto yo creo que hay hasta recambios. O no, no lo sé. Yo ahora lo que intentaré es desatascar lo que sería la aguja, a ver si puedo. Y si puedo, pues nada, ya está arreglada la cafetera. El tema es que sin la aguja, que es lo que está atorado, yo enciendo la cafetera, ¿vale? Y el agua pues sale correctamente. Le pongo la aguja y el agua no sale pues porque esto está atorado, ¿vale? Entonces hay que desatascar esto y volverla a colocar. ¿Cómo se saca esta tapita? Pues si lo sabes es bastante sencillo. Si no lo sabes, pues lo puedes romper como lo he hecho yo. Yo pensaba que esta chapita que hay aquí, ¿vale? Había que sacarla hacia afuera. Entonces al hacer fuerza hacia arriba he roto ese plastiquito que hay ahí, que ahora miraré de pegarlo, ¿vale? Pero esto en teoría solo hay que apretar esta plancha, esta... Esta planchita de aquí en medio hay que apretar hacia abajo. Y entonces esto... Esto sale hacia abajo así. Y se saca y ya está. Es tan sencillo como eso y no hay que romper nada, ¿vale? Pero bueno, siempre que es ahí una primera vez para algo, pues si no lo miramos previamente, pues pasan estas cosas, que se rompe algo. Bueno, pues nada, voy a ver si consigo desatascar esta aguja y damos por finiquitado esta reparación. La aguja básicamente lo que tiene es cal. Entonces voy a intentar rascarlo y luego voy a intentar yo pasar una aguja más fina por ahí y voy a intentar darle con... Con el compresor, con la pistola de aire, ¿vale? Al revés, a ver si sacamos toda la mierda y se desatasca. Esto yo creo que se podría solucionar de vez en cuando, pues haciendo una limpieza a la cafetera. Sacándole esto, limpiándolo de vez en cuando, o echándole un poquillo de vinagre o alguna cosilla de estas que sirven para eliminar la cal de las cafeteras. Bueno, pues voy a mirar de... Ya lo he rascado un poquito. Ahora voy a mirar de darle con el compresor a ver si salta la cal que hay dentro. Y a ver si hay suerte. Bueno, prácticamente ha hecho falta una sola soplada y ya se ha abierto el agujero. No sé si lo vais a poder ver por ahí, pero... Pues ya está, ya habéis visto. Pues esta cafetera ya iba a ir a la basura. Pues fijaros que simplemente es que estaba la aguja atorada, nada más. Ni había ningún problema de electrónica, ni de bomba, ni nada de eso. Bien, vamos a colocarlo otra vez de nuevo en su sitio. Ves, va encajado en la parte inferior y luego al levantarlo, esta pestañita debería encajar con esta plancha de aquí que yo he doblado. Y ahora voy a intentar a ver si consigo arreglarla y volverla a poner como estaba. Vale. Pues está otra vez en su sitio. Vamos a intentar hacer una prueba sin montarla. A ver si sale un poquito de agua. Esto si lo hacéis en casa, tened mucho cuidado porque estamos trabajando, estamos tocando agua, ¿vale? Y corriente. Y encima la cafetera ahora mismo está completamente desprotegida. También ir con cuidado porque aquí tenemos lo que sería la resistencia, ¿vale? Donde calienta el agua. Y esto, si la hemos probado como por ejemplo ahora, esto está ardiendo. Si lo tocara ahora me dejaría un poquito de huella ahí, pegada, pero bueno. ¿Vale? O sea, si os da por desmontar una cafetera, hacerlo de manera responsable, ¿vale? Y con mucho cuidadito porque ya digo que, bueno, pues o nos podemos quemar o nos podemos llevar un sustito porque estamos aquí manejando cablecitos, corriente y agua. Vemos la cafetera. Cerramos esto. Por cierto, la cafetera, si no metemos esto, ¿vale? No funciona. ¿Por qué? Porque tiene aquí en la parte de atrás un sensor de, o sea, tiene un switch con un mecanismo de imán, ¿vale? Aquí tiene esta bandejita, tiene aquí escondido un pequeño imán. Entonces, cuando metemos la bandejita esta, que sirve para meter la cápsula, entonces toca el switch. Que ahora no sé ni me acuerdo de qué nombre tienen estos tipos de switch que se abren. O sea, que están abiertos y cuando les acercas un imán, pues se cierran. Ahora mismo no sé cómo se llama eso. Pero bueno, tiene un switch de esos que cuando tú le acercas el imán, pues se cierra el contacto y entonces te permite que la máquina se ponga en funcionamiento. Si no le metes esto al no contactar con el imán con el switch, pues la máquina no funciona. Metemos, lo bajamos y vamos a darle al agua fría. Tiene, la verdad es que tiene muy poca agua ahí, pero supongo que algo saldrá. Y veis cómo sale. No sé si lo podéis apreciar, pero bueno, desde ahí no se ve. Pero créeme, funciona. Lo que voy a hacer va a ser montarla y hacer una prueba con la cápsula que tenía antes a ver si sale el café bien o no. Así que nada, dejadme que la vuelva a montar completamente. Le voy a pegar esto que he roto y a ver si hay suerte y la rematamos rápido. Le voy a pegar esto. Vale, el botoncito ha costado un poquito meterlo. Vale, ya tenemos un lado puesto. Voy a poner otro. Bueno, yo no sé qué peor, si desmontarla o montarla. Bueno, por fin. Vamos a volver a poner los toquillos. Estos dos quedan más largos aquí. Y estos dos más cortitos aquí arriba. Vamos a buscar otra vez agua y ahora lo volvemos a probar. Bueno, ya le he vuelto a meter agua. La goma esta, no sé si estaba arriba. Vamos ahora a colocarlo. Vamos a utilizar la cápsula de antes. Bueno, señores, fallo técnico. Si tenéis esta cafetera y os da por desmontarla, cuando la vayáis a montar, acordaros de ponerle esta gomita, que es la que va aquí. Vale, que a mí se me ha quedado al desmontarla. No me he dado cuenta que lleva una goma. Y si no se la pones, pues luego al poner el recipiente del agua, pues se escapa todo el agua por ahí otra vez. Así que nada, si la desmontáis, acordaros de volverle a poner la gomita, porque si no vais a tener que volverlo a abrir para volvérsela a poner. Bien, ahora ya sí. Tenemos que a la tercera o la vencida. Ya se me ha derramado el agua del recipiente este tres veces encima de la mesa. A ver si esta es la última ya y no hay ningún problema más. Vale, ahora con la goma ya parece que no pierde. Bien, pues vamos a hacer la prueba final. Vamos a poner la cápsula esta que había antes. Tiene dos agujeros ya, así que no sé si al entrarle presión ahora por otro tercero, pues no sé si por los otros dos se saldrá el café, pero bueno. Vamos a probarlo. Colocamos esto. Encendemos. De momento para que no explota nada. Vamos a poner aquí nuestro super higiénico vaso. Cerramos esto. Cerramos esto. Vamos a esperar a que coja temperatura. Vale, ya está caliente. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Tres, dos, uno. Pues parece ser que le ha vuelto a entrar cal en el circuito. Bueno, se ha vuelto a atascar, ¿vale? Y eso es porque no he pulgado el circuito y quedaba y seguía habiendo cal dentro. Entonces se ha vuelto a atorar el agujero. Y ahora esta vez, pues bueno, como ya sabía que esto se puede sacar sin tener que desmontar toda la cafetera, pues haciendo palanquilla con el tornavís se saca y se puede volver a meter. Y no hace falta desmontar toda la cafetera. Entonces, que lo sepáis, si la tenéis, podéis sacar esto si está obstruido para desatascarlo sin necesidad de desmontar la cafetera, ¿vale? Si os pasa esto, que lo sepáis. Y nada, ahora voy a darle un par de pasadas. Voy a echarle agua y la voy a sacar, ¿vale? Y así, pues bueno, se limpiará el circuito. Y ahora le volveré a meter esto. Y así, pues como ya tendrá el circuito limpio de cal, pues no se volverá a atorar. Venga, a ver si ya de una vez conseguimos arreglar la maquinita de las narices. Bueno, ya he drenado un par de vasos o tres. Así que ahora vamos a hacer ya la prueba final, a ver si ya de una vez esto funciona. Vamos a poner la tapita de nuevo. Desconectamos. Volvemos a poner el agua. Volvemos a volver a poner la misma cápsula. Cerramos. Cerramos el vaso. Enchufamos. Vamos a resecar esto de aquí un poquito. Venga, vamos a ver. Ahí va. Ahí va que ya sale el café. Bueno, la cápsula está ya requetegastada ya de tantas veces que la ha metido, pero bueno. Algo está saliendo. Bueno chicos, pues ya veis. Ya está arreglada la cafetera. Nuevamente ha sido una chorrada, aunque ha dado bastante por culito. Pero era una tontería que incluso no hacía falta ni desmontar la cafetera. Bueno, pero ya está. Pues ya tenemos otro aparato salvado de la quema. Y pues bueno, a no ser que se vuelva a atorar, yo creo que esta cafetera pues volverá a durar otro tiempo, otro buen tiempo. Y nada, lo dicho, si tenéis una y se os atora, que sepáis que haciendo palanquita con un tornavís, simplemente ya sale la parte inferior de lo que sería la aguja. La desatascáis y otra vez para volver a poner y problema solucionado. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de reparación. Yo al final de tanto oler a café creo que me voy a ir a hacer uno. Bueno, no sé si a vosotros os apetecerá tomaros este, pero bueno, yo creo que no. Así que nada, hasta aquí otro vídeo de reparación y nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta otra amigos!